Los trabajos se vienen realizando por pedido de los vecinos de la localidad. Se está haciendo caminería rural acá, limpiezas en general, muy buena caminería está quedando. Igual, de todas maneras los caminos estaban bastante bien, estaban transitable, esto se viene haciendo frecuentemente y ahora, claro, con el tema de la lluvia y eso, se empieza a deteriorar un poco la caminería. Pero se cumple, realmente estamos muy contentos con descentralización porque se hace siempre el pedido y tenemos la respuesta automáticamente. Eso se agradece muchísimo de parte de todos los vecinos, acá de los estancieros de la vuelta, los productores, todo eso, muy agradecido con la Intendencia. Bueno, acá nos encontramos en Paso Cementerio, recorriendo el interior la caminería que hoy está encabezada el equipo de obra por Julio Chúa, el cual está haciendo aproximadamente 16 kilómetros desde el kilómetro 122 de la ruta 31. Nos dirigimos por un camino vecinal hacia Cerro Chato, al cual tenemos 16 kilómetros, y después estaríamos trasladándonos a Toro Negro, tenemos otros 6 kilómetros aproximadamente. Por suerte venimos cumpliendo con las planificaciones del equipo técnico, por las que hay en la caminería rural, y eso gracias al equipo de trabajo de los funcionarios municipales. Nosotros hace unos días arrancamos acá en Paso Cementerio, en un tramo que une desde la ruta hasta Pueblo Quintana, 42 kilómetros más o menos, andamos con una moto niveladora, un camión aguatero, una pala cargadora y un cilindro. Hemos hecho una limpieza, venimos haciendo también un repaso, una limpieza general en los costados, que estamos enteros a la orden de los vecinos, por cualquier cosa, por cualquier consulta.